Bueno pues podemos ver allí a Don Arnulfo Aguilar dirigiendo Allí a todo su staff técnico Ya casi todo está listo El evento va a ser totalmente gratis Comentan por acá los organizadores Y bueno ahí está la invitación aquí En el hermoso pueblo de Vicente Guerrero Municipio de Ajacuba Hidalgo Sonido Cóndor Hoy el espectáculo musical de Sonido Cóndor Ahí está la invitación para toda la bandita Señores descuélguense Vamos a despedir el año Bailando, disfrutando de este gran espectáculo Sonido Jumbo Jumbo Hola que tal amigos Bienvenidos una vez más a otro video aquí para el canal de Marti Bueno pues en esta ocasión nos vinimos acá a Vicente Guerrero Municipio de Ajacuba Hidalgo Hoy aquí Sonido Cóndor va a despedir el año Aquí en este bello pueblo del municipio de Ajacuba Hidalgo Vicente Guerrero Así que bueno pues Espero que disfruten el video y que nos sigan a través de las redes sociales Sonido Cóndor en este fin de año ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, amigos, así es como se va a presentar Sonido Cóndor hoy en esta bonita tarde-noche, recibiendo el año aquí en la comunidad de Vicente Guerrero, en el municipio de Ajacuba, Hidalgo. Aquí ya está toda la producción de Sonido Cóndor, aún están armando todo el staff técnico de Sonido Cóndor, aquí recibiendo el año en la comunidad de Vicente Guerrero. ¡Suscríbete! 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 terminando de armar ya les agarro un poco la tarde pero bueno este evento va a comenzar después de medianoche al parecer los organizadores y pues así es como se presenta sonido póndor aquí en vicente guerrero y y y y